hey qué onda youtubers bienvenidos una vez más a mi canal bien de frente al título del vídeo cómo compartir el internet de mi laptop a mi celular u otros dispositivos móviles en este caso lo vamos a hacer desde windows 10 bien comencemos con el vídeo y este como primer paso entonces vamos a ir al icono de nuestro internet vamos a dar clic derecho anti clic abrir configuración de red e internet y se nos va a abrir esta ventana en la primera barra vamos a buscar donde dice zona con cobertura inalámbrica móvil bien si observamos tiene el mismo símbolo que nuestro celular cuando compartimos nuestro internet bien vamos a dar clic y acá nos dice zona con cobertura inalámbrica móvil comparte mi conexión a internet con otros dispositivos ya sea para celulares laptops que se yo bien este vamos a activar acá nos dice compartir mi conexión a internet a través de wifi y bluetooth en este caso lo vamos a hacer a través de wifi bien acá nombre de la red contraseña de red lo puedes editar nombre de red yo lo voy a dejar tal cual laptop asos la contraseña si lo voy a cambiar bien vamos a guardar bien entonces esta ya tenemos creada nuestra zona de cobertura inalámbrica para compartir bien acá nos dice en dispositivos conectados o sea de 0 a 8 o sea que no lo máximo que pueden conectarse a esta red de cobertura móvil son 8 dispositivos bien acá a orden de energía te recomiendo que lo mantengas activado ya que cuando ningún dispositivo móvil esté conectado automáticamente la zona de cobertura se va a desactivar bien ahora vamos a regresar a prueba voy a conectarme desde mi celular a este punto creado bien entonces voy a encender mi wifi de mi celular y como observamos ya me aparece acá laptop asus el nombre de nuestra red creada hace unos instantes bien me voy a conectar colocando la contraseña ojo que está en mayúsculas entonces lo copiamos tal cual conectar a b c d e e f g h i conectar bien como observamos ya estamos conectados a nuestra red creada desde nuestra laptop bien vamos a probar entrar a youtube bien al canal obviamente a mi canal bien como observamos está funcionando correctamente bien este te preguntarás pero qué es lo que pasa si no estuvieras conectado por medio de cable ethernet sino por medio de wifi también puedes compartir tu internet con otros dispositivos móviles simplemente realizas el mismo procedimiento vas al icono de wifi clic derecho y activas tu zona con cobertura inalámbrica móvil creas tu nombre de red tu contraseña y vas a poder compartir tu internet con otros dispositivos ya sea que estés conectado por medio de cable ethernet o wifi bien esto solamente es para laptops que tienen windows 10 windows 7 si no me equivoco tiene otros otro tipo de método bien si te gustó el vídeo dale manita arriba y no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo vídeo